30 segundos vamos a esperar que vengan los audiencias, ¿sí? Ok. Gracias. 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 Un buen día con todos. Hoy vamos a seguir en esta agenda de conferencias sobre Yakarta E, Java Empresarial, que le denominamos muchos que estamos tanto tiempo en esta comunidad y en este trabajo de usar Java en el ambiente empresarial. Y hoy nos acompaña Francisco Contreras desde Nicaragua, quien nos va a darnos un conjunto de prácticas y cómo poder utilizar con MicroPropile observabilidad y monitoreo. Así que yo dejo a Francisco con ustedes y vamos para adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar participando de este evento. Creo que es la tercera edición, ¿no? Más o menos por ahí anda. Ajá. Y pues es bueno que ahora tengamos un grupo de personas y una comunidad dedicada a realmente compartir el conocimiento de todo lo que tiene que ver con Yakarta en español. Y pues, bien, la idea de hoy es hablar un poco sobre la observabilidad y el monitoreo de las aplicaciones usando MicroPropile. Si me ven que me giro es porque realmente tengo mi presentación acá a la izquierda, entonces, pues bien. La observabilidad. Bueno, para que sepan un poquito de mí, yo soy coorganizador del Java User Group de Nicaragua y también soy organizador de Florida Managua y pues máster en informática empresarial. He dado una que otra charla aquí y allá. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un poco sobre cómo utilizar las características de MicroProfile para mejorar la observabilidad y monitoreo de las aplicaciones empresariales. La observabilidad en el contexto de microservicios en el sistema de software es cómo tener cámaras de seguridad en una gran fábrica. Si solo tiene dos cámaras, o sea, poco observabilidad. Generalmente nosotros hacemos sistemas y pues ponemos logs, ponemos, hacemos test que hice y después los mandamos a producción. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no tenemos una visibilidad desde el punto de vista de métricas de cómo es que el sistema está funcionando. Los logs sí nos dan una traza de qué es lo que va haciendo en dependencia de cuántos logs hayan agregado. Muchas personas agregan logs a detalles muy básicos, otras personas lo hacen a detalles de forma muy detallada y entonces eso nos va a dar, nos da generalmente una idea de por dónde andan las cosas, pero sí son como que difíciles de leer y más si se acumulan por el tiempo y estamos tratando de buscar por dónde puede estar fallando una aplicación. Bueno, entonces, digamos, pensemos en un ejemplo, como les decía anteriormente. Si tuviésemos una fábrica, las métricas son como este tipo de cámaras que nos van a permitir llevar vigilancia a lo que ocurre en la fábrica. Tener suficientes cámaras o suficientes métricas para poder ver todo lo sucede puede ayudar a detectar rápidamente que no está funcionando y cómo debería de funcionar para así luego corregirlo y evitar problemas mayores. Como por ejemplo que si los sistemas, los métodos, las funciones no están corriendo en el tiempo específico, se están tardando mucho, pueden estar causando timeouts y ese tipo de cosas. Entonces, estas métricas nos van a ayudar a detectar problemas rápidamente. Si un servicio no está funcionando bien, cómo lo vamos a arreglar, entender comportamientos complejos, al poder observar cómo se comunican y se afectan entre sí los diferentes servicios, podemos entender mejor el sistema completo. Mejorar el rendimiento, observando cómo fluyen los datos y cuántos recursos se utilizan, entre otras cosas. Pero entonces, para hacer todo esto, vamos a tomar en cuenta esto, vamos a dividir esta charla en estas cuatro partes. Primero vamos a entender por qué cruce al mantener la salud de nuestras aplicaciones y luego veremos cómo realizar comprobaciones de salud utilizando MicroProfile Health. Finalmente, bueno, como tercer punto, vamos a aprender un poco cómo recopilar métricas utilizando MicroProfile Metrics. Y finalmente vamos a hacer una breve mención de cómo podemos utilizar OpenTracing para hacer una traza, un seguimiento, de las funciones, de cómo se va llevando a cabo un proceso específico a través de diferentes microservicios a un entorno controlado o un entorno de sistema. Entonces, para arrancar, MicroProfile Health como tal, es una herramienta que nos va a permitir entender un poco cómo está funcionando el sistema desde el punto de vista de salud, por ejemplo. Bueno, normalmente funciona, bueno, en los entornos regulares tenemos un entorno Kubernetes, que es una herramienta muy popular, que orquesta un sinnúmero de contenedores tocar. Entonces, eso significa que la parte de salud nos va a ayudar a determinar si un contenedor está funcionando apropiadamente. Y si no, pues tomar acciones sobre ello para poder corregirlo, terminarlo, reiniciarlo, etc. Entonces, Health es la herramienta que nos va a ayudar a determinar cuándo debemos tomar acciones sobre un contenedor. Y todo esto se puede integrar con Kubernetes. De hecho, les voy a dejar por ahí un pequeño script ejemplo cuando terminemos la parte de la explicación para que vean más o menos cómo se hace la configuración. Pero bueno, MicroProfile Health con Kubernetes es más o menos lo que hace es ponerse así como una especie de sensor en cada uno de los microservicios que nos va a llevar a determinar cuándo debemos tomar una acción en resumen. Entonces, para MicroProfile Health existen tres tipos de métricas específicas. El Liveness, cuyo propósito es reportar si la aplicación está funcionando o viva, pero acaba de destacar que no necesariamente significa que la aplicación no está corriendo, sino que la aplicación se deterioró y por algún motivo ya no puede funcionar como se esperaba que funcionaba. Entonces, por eso utilizamos Liveness. Las métricas de MicroProfile Health sobre Liveness se encuentran en más o menos ese URL que es el HTTP, el host, el port, click a Health, click a Live. Vamos a hablar un poquito sobre eso, cómo vamos a implementarlo. Entonces, como les decía, una vez, bueno, Liveness responde a esta URL y normalmente devuelve un JSON similar a este. Entonces, por acá se pueden ver dos checks específicos, uno que hace una verificación de la memoria usada por el CDI, y otro que es un Liveness check específico que nosotros hemos creado. Si se ven, tenemos datos, que es un conjunto de metadata creada por nosotros mismos, el name, que es específico para el check, y el status, y un status global. En el caso de estos, cada uno de estos elementos, como Liveness, por ejemplo, cada status tiene que estar up para que el status global sea up. Significa que si alguno de ellos falla y está en down, el status global va a estar en down. Bien. Más o menos por acá tenemos código de cómo se implementa el Liveness. El Liveness como tal funciona de forma sencilla, como una anotación no significa que no lo podamos hacer de forma programada, pero la idea es que, pues, si queremos hacerlo de forma sencilla, usamos una anotación y la ponemos sobre el elemento o el componente por el cual queremos utilizar, hacer el health check. Entonces, en este caso que ven aquí a la derecha, voy señalando por acá, no sé si se ve el mouse, sí, sí se ve. Liveness fue implementado sobre un Liveness checks que implementa el health check. Y por acá, tenemos del health check heredado una función que debemos implementar que va a devolver el valor de Liveness, ya sea up o down. El health check response, que es el objeto que estamos devolviendo, acá lo voy a explicar un poco, consta de tres partes específicas. Una cadena de caracteres, que es el name. Si se fijan en esta parte de acá, en la respuesta tenemos el name. Luego tenemos el estado, que es el status, que ese es el up o down. Y luego tenemos una data, que es un mapa string object, que nos permite mostrar información adicional en la respuesta del procedimiento. Esas sean cuestiones que tienen que ver con el contexto, etcétera, etcétera. Inclusive podemos poner ahí algún tag que nos permita luego hacer una traza sobre diferentes health checks que tengan el mismo nombre. Es decir, que por ejemplo, si tenemos un health check que está verificando, por ejemplo, la conexión con algún otro servicio, y a lo mejor hay tres servicios diferentes de ese mismo tipo que deberían estar funcionando, podríamos tener una con el mismo nombre, pero con un tag diferente que nos permita determinar cuál es el servicio específico al que se está llamando, al que se está verificando. Entonces, cuando estamos creando un health check de liveness, entonces lo que debemos hacer es implementar la función call, y luego de eso devolver un health check response, que sería un objeto con estos tres valores. Aquí hay un ejemplo, más o menos, de cómo hacer esto. Si se fijan, entonces lo que tenemos aquí en la parte superior es un health check, es application scope, utiliza el liveness, y aquí está la implementación del método call, que es lo que básicamente digamos que tenemos una implementación de un método que tiene la memoria, el uso de memoria, y podemos determinar de que si el liveness check, en el liveness check, si el uso de memoria está por debajo del 0.9%, que es el 90% del total, podemos decir que el servicio está arriba, y si está por encima del 90%, podemos decir que el servicio está abajo. Este es un caso hipotético, no necesariamente es algo que podemos llevar a producción, pero nos demuestra cómo podemos utilizar el builder, la clase builder, de health check, para construir un health check response, que nos permita devolver un valor, para que cuando sea llamada la función del endpoint de health, del liveness, nos pueda devolver información específica como esta, el memory usage, el liveness check, y el estatus específico. Ahora, por acá vamos, ¿no? Entonces si se ven, tenemos un builder, y usamos el health check response.name, que básicamente lo que hace es crear una instancia de builder, con un nombre específico, y luego el builder le podemos decir que está up or down, en dependencia de alguna condición que nosotros tengamos específico. Y finalmente podemos agregar datos, datos adicionales, como el memory usage, y podemos ahí usar este valor que habíamos obtenido de esta función hipotética, y convertirla en un valor usable, y después la volvamos a builder build, para que ese sea un check de salud, para, de liveness, o sea, de funcionamiento, de que el sistema está vivo, para que nos devuelva algo, lo siento, similar a esto, este, bien, solo para especificar un poquito, el liveness como tal, nos determina que la función está viva, si recuerdan que ya lo especificé, el startup nos permite determinar si la aplicación ya terminó, es una verificación previa que se hace al liveness, útil en ambientes de contenedores, porque si nos dice que el contenedor ya terminó de cargar, pero no necesariamente está listo para empezar a servir lógica de negocio, para esa verificación necesitamos utilizar el liveness, que es este que está acá a la derecha, entonces, tenemos tres, liveness, que nos permite determinar si la función, si el microservicio está corriendo, o está funcionando, está funcionando en una manera responsive, ¿verdad?, está funcionando en una manera en la cual sí puede interactuar, el readness, perdón, indica si la aplicación ya llegó a un estado en el cual está, ya puede servir lógica de negocio, entonces, normalmente la verificación iría por startup, para verificar si el contenedor ya arrancó, readness, para verificar si el servicio que tenemos está listo para entregar información funcional y el liveness que nos permite determinar si el contenedor o el microservicio está listo, está funcional y podemos estarlo usando. Entonces, ya explicamos un poquito sobre el liveness y cómo se implementa el shell check, por aquí hablamos un poquito sobre cómo funcionaba el shell check response, y por aquí les voy a explicar un poquito cómo funciona el startup. El startup es básicamente similar a cómo es el liveness, pero pues la función como tal devuelve un JSON de este estilo, que si se ven, utiliza los mismos valores, porque igual tenemos un shell check response, pero es servido en slash started en lugar de slash live, que era el anterior. Eso nos permite, de hecho, ahí notarán que tenemos tres endpoints diferentes, pero hay un cuarto que es el health, como tal, o sea, health hasta acá, sin la plica started, sin la plica live, que nos permite tener un estatus total de cómo está funcionando el microservicio en específico. Pero para el caso del started, es más o menos así. La respuesta es como la que tenemos a la derecha, y la implementación es esta. La anotación es startup, implemento un shell check. Ok, no sé si será mi conexión. Voy a revisar por ahí la ley que se está entrecortando. Un segundito, solo verifico que no tengamos problemas de conexión. Y ya continuamos. Listo. Yo creo que esto debería de ser suficiente. Bien, entonces, estábamos hablando de startup, y la anotación es startup, y pues básicamente podemos anotar el startup check con startup y devolver un call, y por ahí podemos utilizar otro de los métodos del health check response, este es un estático, que como generalmente para el startup podríamos no tener alguna verificación específica, simplemente le damos app, y ponemos un nombre. O sea, existen varias formas de construir el health check response. Se quedó por acá. Una es como les mostraba acá, que a través usando el health check response builder, que usamos el static named al inicio, la otra es usar directamente un static llamado up. Lo siento. Y finalmente tenemos otra, que es el static down, pero pues ese, el ejemplo que estaba mostrando es básicamente para el readness, y la respuesta del readness es muy similar. Se llaman los checks, tenemos la data, el nombre, el status up, y el endpoint es pleca ready, luego de health, claro. Y la implementación es similar a esta. Tenemos readness, se aplica a la clase que va a implementar el health check, y cuando hacemos el call, por ahí usamos alguna lógica específica para determinar si el servicio ya está útil para devolver alguna información funcional para el resto del entorno o el ecosistema de microservicios. Entonces, hablamos de tres métodos específicos, el name it, para devolver un health check builder, que nos permite construir un health check response a partir de una implementación específica que nosotros tengamos, el health check up, que simplemente devuelve up sin ningún dato específico, sin ninguna data de contexto específica, y el health check response down, que nos permite, pues simplemente devolver un down, al igual que el up, sin datos específicos. También tenemos por acá, entonces, les dije que íbamos a mostrarles un poquito cómo se hace la definición de un archivo Kubernetes para el deployment, utilizando estas pruebas. La idea en general, y por qué fue construido el entorno de health, fue pensando en que, en cómo las aplicaciones funcionan desde el punto de vista de microservicios en la nube. Si estamos hablando de que un microservicio va a coexistir con otro sinnúmero de microservicios, generalmente hacen, interactúan entre ellos, debemos asegurarnos de que cada microservicio que participa de una, de una traza específica para un proceso, debe estar funcional y listo. Y para eso, necesitamos poder hacer pruebas para que el sistema como tal funcione. Entonces, los orquestadores específicos deben de, que estamos utilizando, deben de soportar una gestión de pruebas para poder determinar cuándo deben reiniciar o tomar acción sobre un contenedor, como mencionaba inicialmente. Entonces, Kubernetes, de hecho, MicroProfile Health fue creado de cierta manera en función de cómo está estructurado Kubernetes. Entonces, hicieron estas pruebas y se pueden fácilmente utilizar en una configuración de Kubernetes y, pues, se especifican de esta forma. El readiness proof se especifica, se pone en las especificaciones, en el no especificaciones y se determinan cada una de las que nosotros hemos creado. Entonces, por ejemplo, aquí solo agregué el ejemplo del readiness proof, pero básicamente las mismas propiedades se pueden utilizar para el readiness proof y para el startup proof. Las propiedades son HTTP GET, que sería el path para obtener el, que tendría el path para obtener el endpoint que devuelve el JSON con las pruebas y el puerto, si es un puerto específico. Después tenemos un initial delay in seconds que es generalmente útil para el readiness proof, no necesariamente para el readiness ni para el startup, sino para el readiness proof porque no queremos que se haga una prueba de readiness en cuanto el contenedor está arrancando porque definitivamente necesita tener un tiempo de startup, un tiempo de conexión con otros servicios u otras cosas que necesitemos levantar. Entonces, el initial delay in seconds sirve para eso, para especificar una cantidad de segundos previo a empezar a hacer las pruebas de readiness y no nos reporte un contenedor como no usable cuando apenas está arrancando. El period in seconds es la cantidad de segundos que va a utilizar entre cada periodo de chiqueo. El failure threshold es la cantidad de intentos que va a hacer antes de determinar que el contenedor no está funcional. Básicamente falla la primera vez, intenta una segunda vez y si vuelve a fallar, pues como tenemos ahí un número de hojas, este contenedor ya va a ser marcado como no funcional. Y finalmente, el timeout seconds es la cantidad de tiempo que va a esperar en cada petición antes de hacer un timeout. Eso es con respecto a la configuración de Kubernetes, pues hasta ahora lo que hemos abordado son el micro profile health. Solo para resumir un poquito, estábamos hablando del lightness, de la vitalidad que verifica la aplicación esté viva y funcionando correctamente. El readiness que es la disponibilidad, readiness, perdón, y que verifica si la aplicación está lista para recibir solicitudes. Estábamos hablando de startup que simplemente verifica así a el contenedor que inició. Eso, con eso concluimos un poco lo que era health como tal, pero no concluimos la parte que queríamos abordar en general para determinar cuáles serían los indicadores específicos para poder determinar que nuestro microservicio está funcional. Entonces, a diferencia de health, los checks de métricas nos permiten colocar pruebas de estilo igual up y down como la de health, pero en la aplicación, pero son métricas específicas nuestras que podemos utilizar para medir el desempeño y otros indicadores de lógica de negocios que nos permitan tomar decisiones sobre los componentes que estamos agregando a nuestro entorno de microservicio. Entonces, generalmente las métricas de micro profile son métricas específicas que se generan y no se almacenan en ningún lado, es decir, se generan y se distribuyen, pero hasta ahí, es decir, no contamos con un sistema de rastreo de las métricas, no hay nada almacenando las métricas específicas para que luego podamos analizarlas, pero para eso existen otras herramientas como es Prometheus que se encarga de la parte de almacenamiento y pues categorización y todo lo que tiene que ver con la gestión de registro de las métricas y Grafana que nos va a ayudar a generar gráficos y otro tipo de salidas como tablas, etcétera, para esas métricas y que podamos tenerlas en un entorno un poquito más legible. Ok, gracias Fabi. Bien, entonces, con eso hablamos un poquito, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las métricas. Existen pues tres tipos de métricas, las métricas específicas iniciales serían las base metrics que son las métricas que se implementan generalmente en cada una de las, se crean en cada una de las implementaciones de micro profile metrics las vendor metrics que son las que se agregan por el proveedor del entorno de ejecución y las optional metrics que son las métricas agregadas específicamente por el equipo de desarrollo para medir cuestiones específicas de la aplicación por poner un ejemplo no sé cuántos items ha vendido o un sistema de venta de items, etcétera. Entonces, para ello tenemos para ello tenemos cuatro endpoints el primero que sería pleca metrics que básicamente nos muestra todas las métricas la base, la vendor y la application en una sola petición o tenemos la base que por lógica nos muestra solamente las métricas base que generalmente refieren a las cuestiones que tienen que ver con la JVM luego tenemos la vendor que son las que son proveídas por la implementación del proveedor del entorno de ejecución y las applications que son las que aplican applications que son las que nosotros definimos. como estaba mencionando lo había dejado por aquí las métricas base son las que se entregan por el entorno generalmente tienen que ver con la JVM y son memoria cuestiones de garbage collection uso de hilos etc hay una lista que quería mostrar que está aquí en microprofiles metrics por ahí tal vez cuando les pasen la diapositiva le dan click y estas son algunas de las métricas que se usan y por ahí pueden ir viendo más o menos qué es lo que pueden hacer con ellas para qué sirven y cómo se pueden utilizar volvamos a esto entonces por aquí tenemos las métricas de proveedor un poco de aplicación que son métricas implementadas por el proveedor que generalmente tienen que ver con componentes y las métricas de aplicación que son métricas creadas por el equipo de desarrollo y sirven para el propósito del proyecto en cuestión los tipos de métricas como tal existen siete que son las que nos pone a disposición microprofile para cuestiones de medición que sean propias de nuestro sistema y estas son el counter el go el conquering el histogram el matter el timer el simple simple eso está mal escrito simple timer pero para entender esto tendremos que entender un poquito más o menos cómo funciona el modelo de la métrica el modelo de la métrica consiste en tres valores específicos el nombre que es una cadena de caracteres que nos sirve para diferenciar el propósito de la métrica ok las tags son etiquetas y valores que nos permiten determinar cómo funciona agregar alguna metadata sobre específicas de la métrica como tal y la metadata que son cuestiones ya más específicas para lectura de humanos como un nombre leíble una descripción legible y cosas que podamos utilizar en los sistemas de visualización de métricas y que puedan convertirlo en algo más elegible por nosotros pues en realidad debe haber un montón de jasons un ejemplo de respuesta es más o menos esta para el total para el plica metrics que es donde más o menos tenemos distribuido en tres secciones base vendor y application entonces jc total esto básicamente es un tag que pusimos y esto es el total de garbage collection para este componente y este total de garbage collection global tenemos aquí otro que por ejemplo el class loader la cantidad clases cargadas etc y esas son las bases y por ahí podríamos tenerlas de aplicación vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque ya no nos queda mucho tiempo y voy a explicar un poco sobre las métricas el counter como tal es utilizado para contar cuántas veces un método o bloque ha sido ejecutado y se implementa más o menos de esta forma con la anotación counter entonces se puede hacer programáticamente pero en este caso vamos a hacerlo con la anotación simplemente se especifique el nombre y un display name que sería el de la metadata y se ejecuta la función esto esta anotación se va a encargar de contar cuántas veces se está llamando la función y enviarlo al repositorio al registro de métricas para que luego sea entregado a cualquier otro sistema que esté mostrando la información el gauge que es el que teníamos antes y esto es que utiliza para devolver un valor específico de algo que se quiere medir en una unidad específica en este caso por ejemplo estábamos teniendo el precio de los items en dólares etc el concurrent gauch utilizado para contar la invocación paralela de un componente especialmente útil cuando estamos usando threads tenemos el histograma que devuelve este no tiene anotación pero devuelve 12 valores el conteo suma valor mínimo valor máximo media deviación estándar y estos percentiles y si ven este ejemplo lo que hicimos fue crear una metadata después creamos el registro generamos un histograma con esa metadata y después le ingresamos un sinnúmero de valores y después al fin y al cabo esa información se va a enviar al registro para que tengamos esa métrica como tal tenemos el meter que la anotación es meter y es básicamente mide la tasa en que un evento ocurre en un intervalo específico de tiempo definido por la unidad de métrica que tenemos acá esto puede ser minutos segundos etc el histograma bueno y finalmente ya lo habíamos visto el timer y el simple timer que miden el tiempo de duración de un componente específico o sea timer que tiene información adicional como son cuestiones de estadística como media etc y el simple timer que simplemente devuelve el tiempo total de ejecución de una pieza de código entonces timer tiene información adicional de estadística estadística y simple timer solo tiene el tiempo total de ejecución ya para terminar hablarles un poquito de open tracing pues open tracing es un estándar abierto y un proyecto dentro del cloud native computing foundation destinado a facilitar la trazabilidad que existe entre que puede existir entre los componentes de un entorno de microservicios imaginen que están enviando una carta a través de varios países cada país en la que pasa la carta tiene su propio sistema de correos open tracing es un conjunto de reglas y herramientas que permite que todos estos sistemas funcionen o sigan un protocolo específico y así poder determinar entonces por dónde anda la carta por decir algo entonces este open tracing api que pues pueden irlo a buscar en open tracing .io si quieren un poquito más de información nos va a permitir definir esos estándares que luego ayuden hacer la trazabilidad cómo funciona esa trazabilidad así de forma rápida se utiliza la anotación trace y una vez que tenemos los elementos anotados con trace estos producen información que es enviada a través de cada petición para ir generando un olvidé el nombre ahorita pero es una una cadena de de traces que van sobre el método de ejecución inicial al siguiente método y así poder terminando por dónde iba un proceso específico total la idea de esto es que al final podamos determinar cómo funciona el proceso total y no solamente un microservicio como específico la anotación es trace como mencionaba la pueden ver acá se le coloca nada más el operation name con el que va a funcionar y pues si quieres que algo no sea trazado pues simplemente le pones value false si tuvieses el tracer a nivel de clase por ejemplo al fin y al cabo podríamos utilizar una aplicación como jagger que nos permite ver por dónde van todas las trazas de una operación específica por ejemplo en esta que se ve el order service y cómo van todas las llamadas preorder y podemos determinar cómo fue la cadena en general más información un open trace en punto a ello y pues eso sería todo muchas gracias por ahí tienen mi twitter creo que podríamos hablar un poquito más sobre el tema puede extender nos regresamos a todos por el tiempo nos vamos a Francisco muchas gracias por aportar con la comunidad de Jakarta y seguimos en las siguientes sesiones un buen día a todos bye 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 un beso un beso un beso un beso Gracias.